La renovación de diputados en el Congreso Nacional, que hoy estaría integrado por profesionales de salud como de abogados y otras profesiones, refleja que los institutos políticos han presentado una oferta de candidatos basadas en sus capacidades, más que en rostros de la televisión o futbolistas, detalla Melisa Elvier de la Fundación Democracia Sin Fronteras. Un ejemplo libre no llevó mucho presentador, sino que llevaba más gente profesional, abogados, médicos, médicos, personas de la sociedad civil, líderes de trabajadores o campesinos, entonces en realidad que se han destacado en realidad por su trayectoria. Si bien esta renovación es positiva, hay que tomar en cuenta que la preparación académica no es suficiente, refiere el analista Rafael Jerez. Primero, tienen que recibir formación en técnicas parlamentarias, porque muchas de ellas seguramente no están familiarizados con eso, y por otra parte, pues tienen que dar el paso, de no ser solo diputados que se oponen o que levantan la mano, sino que realmente tienen una agenda legislativa. La participación de un número significativo de profesionales de la salud está en gran medida motivada por la mala gestión de quienes han gobernado por 12 años consecutivos que poco o nada han hecho a favor del pueblo, expresa la doctora Suyapa Figueroa. Porque hemos visto a la gente morir en los hospitales, hemos visto cómo se roban el dinero, el presupuesto de salud se lo han robado en el 50% prácticamente de su presupuesto, y vemos todos los días a la gente sin exámenes, sin medicinas, sin posibilidades, morir cuando pudieron vivir. Hemos visto cómo han desmantelado la Secretaría de Salud, cómo se reparten, cómo se lavan activos a través de la Secretaría de Salud. El doctor José Manuel Mateo manifiesta que desde el Congreso Nacional no permitirán más corrupción y envía un mensaje a quienes recurren a esas prácticas reñidas con la ley. Nosotros tenemos un búnker para descubrir en las cosas sucias y se las hemos agarrado todas. Te van a ver que esta vez hasta los diputados corruptos van a tener que empezar a ser decentes porque los vamos a desenmascarar. Igual que ahorita enseñando lo que está sucediendo, así va a pasar en el Congreso. Así que vayan poniéndose listos porque si no van a terminar presos todos. Esto es delito electoral. Los médicos que aspiran a una curul esperan marcar la diferencia en el legislativo y garantizar no solo la salud de todos los hondureños, sino que también trabajar por el bien de la nación. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó de Lerita.